¿Qué es la ley absolutamente innecesaria? Nosotros estuvimos pensando de qué manera votar para que no nos encasillen el lado de los buitres. Nosotros estuvimos pensando de qué manera votar para que no nos encasillen el lado de los buitres. Lejos de mejorar la situación, empeora la situación. ¿Por qué? Bueno, empeora porque realmente estabiliza cuestiones que hoy están ya resueltas en forma negativa. Y trata alrededor de toda la ley de involucrar a la oposición para que seamos todos partícipes de esta situación. Trata alrededor de toda la ley de involucrar a la oposición para que seamos todos partícipes de esta situación. Ustedes no van a acompañar la ley que propuso la Presidenta. ¿Qué habría que hacer? Buscar soluciones. Acá estamos hablando de dinero. Y el dinero se resuelve de una sola manera. Juntándolo. Bueno, juntándolo. Juntándolo. Bueno, juntándolo. No podemos decir no pagamos. No podemos decir no pagamos.